Hoy este programa, Aquí el Planeta, cumple cuatro años de misión ininterrumpida. Todos los viernes desde hace cuatro años, ya sea por frecuencia M1220 de Ecomedios o a través de la web ecomedios.com, aplicaciones y redes sociales, tratamos de aportar elementos e información ligada a temas de medio ambiente, ecología, sustentabilidad, responsabilidad social y calidad de vida. En estos cuatro años y 210 programas han pasado por los micrófonos de Ecomedios más de 600 protagonistas del tiempo que nos toca vivir, expertos en medio ambiente, activistas, ecologistas, científicos, políticos, académicos, representantes de ONGs, gobiernos y empresas, emprendedores y artistas, que trabajan día a día para cuidar el planeta o para dar batalla por una mejor calidad de vida. También desde aquí el planeta cuestionamos e investigamos las muchas cosas que se están haciendo mal, gases de efecto invernadero, polución, el derroche del consumo, el mal tratamiento de los residuos, la contaminación del agua, el aire, el transporte, la tala de bosques, el flagelo de los agrotóxicos, entre otros temas. Nuestra visión en estos cuatro años ha sido tener una mirada amplia, pero firme, a favor de un desarrollo sustentable y con una visión holística, local, regional y global. El planeta ha visto pasar muchos imperios, gobiernos y no sabe de fronteras ni de mapas arbitrarios. Por eso nuestra mirada no puede culminar en la punta de nuestras narices. Obvio que es fundamental, el aquí y ahora, pero nuestro presente no solo no tiene que hacer peligrar el futuro, sino que debería vislumbrar los caminos para que transcurra de la mejor manera posible. La tierra, así pequeña y frágil, como la vería inclusive Carl Sagan, que hoy cumpliría años, es nuestro único hogar y, como dicen los que saben mirarla, también es un maravilloso mundo.